Hola a todos y bienvenidos, soy Tony Ferdez, ok, en esta nueva edición, hoy les traigo este pequeño video, que te ayudaran a implementar en tus propios tutoriales. Se trata de, Locuendo Online. Pues, les daré a conocer, a dos páginas web, que yo utilizo en mis proyectos, y ahora lo quiero compartir con ustedes, entonces póngase vivos. Y también les enseñaré como grabar las voces, con un pequeño programita de grabación de audio. Ponte atento, los datos ya mencionados, te los dejaré en la descripción del video. Buzos. Ahora bien, esto va para todos los principiantes o novatos, que desconocen el término Locuendo, a continuación te los describiré en este instante. Entonces aleros, póngase vivos. Locuendo, palabra que significa locución, es una corporación multinacional de tecnología de software, creado por Nicolás Arosena, el día 10 de febrero de 1998, con sede central en Turín, Italia, que fue fundada en 2001 por la empresa Telecom. Sintetizador de voz. Construido por recomendación de la Universidad de Padua, aplicando la técnica de los llamados dífonos, la unión de una consonante y una vocal, 150 en el idioma italiano, el grupo creo el primer sintetizador de voz con gran inteligibilidad en 1975, era llamado Musa, por sus siglas en inglés, Multichannel Speacking Automaton, que demostró lo que era posible con la tecnología de ese tiempo. Los resultados logrados en esos años, fueron condensados en un disco de audio de 45 RPM, con miles de copias producidas y distribuidas por los medios de comunicación masivos. Usos de la aplicación. Locuendo, tiene varias versiones, la más usada es la del Textalow, la mayoría de uso que se le da a este programa, es para hacer videos de todo tipo y luego subirlos a la plataforma de videos Youtube, estos videos llamados popularmente como videos Locuendo, se volvieron famosos durante mucho tiempo hasta el día de hoy, el primer video usando ese programa, se subió en entre 2006 y 2007, el título del video era Steel Dorito 18 el cual era una parodia a la canción de rap, Steel Dre. Muchos Locenderos un nombre que se les da a las personas que hacen estos videos. Ok, como ya escucharon el origen de Locuendo, aquí no instalaremos programas de esa índole, porque están disponibles en la internet, y es gratis, free. Costa Soldio se obtiene gratuitamente. Ahora, pasamos a la siguiente etapa. Ok, estas son las dos páginas web de Locuendo, que yo utilizo. Bien, hay varias páginas de Locuendo similares, que poblan la internet, y que prestan las mismas funciones. Pues, aquí el detalle. Y se conocen así, Vocalware, e Ivona. A continuación, las describiré una por una. Y comenzaré con, Vocalware. Y seguido por Ivona. Entonces, este es la página oficial, de Vocalware. Vocalware, está equipado con un fin de voces de texto a voz. Y nuestros efectos de audio. FX, disponibles. Entonces, elige entre más de 20 idiomas y más de 100 voces. Bien, pues aquí donde se ve un rectángulo con una bandera incrustada, ahí seleccionaremos el idioma a tratar. En este caso. Yo escogeré, Spanish. O sea, Español. Ahora, seguimos con la voces. Aquí están todas las voces disponibles. Bueno, selecciono, a Carlos, que es la voz que estás escuchando desde un principio. Incluyendo los FX, o sea los efectos de sonido. Por la cual es, Reverberation. Entonces, solo sigan el movimiento del ratón, y analicen el entorno. Buzos. Los dejo solos porque ya me siento un poco fónico. Cuidó a la demostración. Bienvenidos, aprendices como les vea. 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 Aleros y aleras. Agarraron la onda. Adelante pues. Ok, ya estoy de vuelta. Entonces, esta es la página oficial de Iboma. Watchen. Para comenzar a usar alocuendo, es fácil de hacer igual que la página anterior. En esta casilla seleccionaremos el idioma, entonces selecciono a español, por lo tanto hay dos opciones, español castellano y español american. Pues elegiré español american. Y usaré la voz de Miguel. Y listo. Una vez, seleccionado la voz. Entonces solo escribir, una leyenda cualquiera, en este espacio en blanco, y pulsar el botón play. Bienvenidos, aprendices como les vea. Yo uso la voz de Miguel, por ende le doy créditos a esta página. Bienvenidos, aprendices como les vea. Bienvenidos, aprendices como les vea. Bien, esta página tiene los mismos pasos para convertir el texto a voz. Es sencilla y funcional. Ok, ya con esto termino el demo, de las voces. Y ahora seguiremos con el último paso. La grabación. Ok, gente. Aquí tengo el complemento de grabación. Este es un contenedor RAR. Donde se aloja una carpeta, con el programa. Para obtenerlo gratis, les dejaré. Un enlace o link, en la descripción del video, para que lo descarguen. Este elemento. Es el instalador, o setup. Y esta carpeta. Contiene el patched. Por el cual, activaremos el programa para dejarlo full. Entonces, para instalar, se hace lo siguiente. Puntear el instalador, y hacer clic con el botón derecho del ratón. Luego seleccionar, la opción. Ejecutar como administrador. En todas las versiones de Windows de 32 bits. Ahora bien, se abre una ventanita, y es el asistente de instalación. Entonces, cliclear el botón. I agree. Pulsar el botón, instalar. Ok, ahora se empezará a instalar el programa, en tu equipo. Y llamado por los creadores. Audio Recording Wizard, versión, 7.10. Y hacer clic en, Finish, para salir. Pues pueden desactivar la casilla, que está marcada para que el programa no inicie, o bien pueden cerrar la ventanita del programa como se muestra en pantalla. Y así procederemos a fullear o activar el mismo. Ok, en la carpeta del patch, viene un incluido un archivo de texto, LEMI. Detallado con instrucciones para activar el programa. Entonces, copiamos el fichero PADS. Y lo pegaremos en la carpeta en donde se instaló el programa. Abrir, mi equipo. Luego disco local C. Archivos de programas. Audio Recording Wizard. Ya adentro solo pegar y listo. Ahora, lo ejecutaremos como administrador. Y después, cliclear en el botón PADS. Y listo. Y se aparece esta ventana, diciendo que el programa fue parchado exitosamente. Y cerrar para salir. Ok. Ya para terminar. Entonces. Este es el icono del programa. Observa. Bueno. Este es el interfaz de usuario, por la cual, checaremos los ajustes ya preestablecidos. Tal vez, se puedan cambiar algunos parámetros a nuestro favor. Aquí. Abajo encontraremos, este panel. Este botón, es el grabador. Este otro, es para abrir la carpeta del audio grabado, en modo default. Botón Stop. Botón Play. Botón Pause. Y por último, el botón de opciones. Bueno. Ya una vez conocido lo básico, pues les enseñaré a usarlo. Vivos. Jejejejejeje. Esta parte ya les había explicado anteriormente, entonces. Ahorraré un poco de saliva. Cheje pues. Gracias, por ver mi video y que la pasen bien. Gracias, por ver mi video y que la pasen bien. Ok. Ok. Bien. Ya refinado la frase, solo toca en grabar la voz. Primero. Es pulsar el botón de grabación. Y miren la interfaz. De esta manera, la función de record. Está activada. Y posteriormente le dan a reproducir la voz de locuendo. Gracias, por ver mi video y que la pasen bien. Wow. Aquí se muestra, el espectro de la grabación. Y pulsar Stop. Para detener. Ahora, reproducir la grabación, para analizar. Gracias, por ver mi video y que la pasen bien. Se escucha bien. Ahora, cliclear en la carpeta, para abrir el contenido. Entonces, le pondremos un nombre a la pista, así. Buenos amigos y amigas hasta aquí. Llego yo. Y será hasta la próxima edición. Cambio y fuera. Gracias, por ver mi video. Gracias, por ver si hay un video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video